Los tres reyes esta noche respetable, deliciosa Vámonos para Acapulco, la playa más preferida A petejar a María que cumple un año más de vida Vámonos para Acapulco, la playa más preferida A petejar a María que cumple un año más de vida El año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo El año que viene vuelvo, si Dios me deja con vida El año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo El año que viene vuelvo, si Dios me deja con vida Porque quiero amanecer con la toalla en el hombro Quiero amanecer con mis amigos parrandeando Quiero amanecer bailando, quiero amanecer cantando Quiero amanecer en rock está tomando Quiero amanecer en caleta nadando Quiero amanecer con María pachagueando Quiero amanecer ese ritmo gozando Quiero amanecer en caleta nadando 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 El año que viene vuelvo, si Dios me deja con vida El año que viene vuelvo Acapulco, el año que viene vuelvo El año que viene vuelvo, si Dios me deja con vida